...como que fuera de la ciudad, en el campo, la gente vive tranquila, vive segura y es justamente eso. Es un mito, no es real. Hay mucha inseguridad, se cometen muchísimos delitos y hay muchísima preocupación entre quienes se desempeñan en el ámbito rural, productores y gente que vive en las áreas rurales argentinas. Estamos acá en el estudio con José Frías Silva, hijo, que es vicepresidente, segundo de la Sociedad Rural de Tucumán y con Héctor Hernández Vieira, quien es director, uno de los directivos de la Sociedad Rural Argentina y que trabaja y se especializa en la prevención de delitos en ámbitos rurales. Muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos, al contrario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de delitos en el ámbito rural? Bueno, cuando hablamos de delitos en el ámbito rural, cuando decimos delitos rurales, es todo delito que se agota en el campo. Desde el más sencillo y el menos oneroso, que es el avigiato, del cual se habla mucho, hasta el más complejo, que es el que más afecta al proveedor rural, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, lavado de dinero, homicidios y toda gama de delitos, todo el código penal completo. De esa lista que acaba de enumerar, ¿cuáles son los que más afectan justamente al sector? O por lo menos los que tienen mayor incidente en proporciones, ¿no? Bueno, los que más afecta evidentemente son los homicidios, las lesiones, los robos calificados, que son los robos con armas, donde se adentra al productor, se lo golpea, se lo encierra, se lo picanea, se lo quema, montones de aberraciones a él, a su familia, con hijos menores. Ese es el delito que genera temor a la gente. Y ese temor hace que, es que aunque no sea, aunque a él no le haya ocurrido, basta que le haya ocurrido un vecino, un pariente, alguien cercano, para que se produzca en él, porque vive en el campo, tiene una sensación de inseguridad real, por las grandes distancias de los centros poblados. Entonces, hace que se encierre, que a la noche cierre la tranquera con candado, y no le abra la puerta a nadie, no visita a sus vecinos, cambia sus hábitos de conducta. O que empiece a migrar a los pueblos, dejando el campo solo, eso produce desinversión, en fin, una serie de consecuencias. Y bueno, la falta de arraigo, que es precisamente algo que todos procuramos, todos sabemos, en Tucumán y en el resto de las provincias, las dificultades que a veces tenemos para conseguir gente que quiera vivir en el campo. Usted tiene una experiencia bastante amplia en este tema, puntualmente. ¿Nos puede contar cómo trabajan en Buenos Aires con esta situación? Bueno, nosotros tenemos una experiencia de casi 20 años. Precisamente cuando empezaron a ocurrir estas cosas, que la gente sufría estos atentados a su libertad personal y a su patrimonio, y era víctima de estos delitos aberrantes, y el delito se producía, iban a hacer la denuncia, por ahí no lo atendían, se pasaba horas, y bueno, intervenía la justicia y la cosa se diluía. Dijimos, bueno, acá tenemos que poner énfasis en la prevención. Empezamos con una experiencia de piloto en el año 1999 en Tandil, gracias a un intendente lógico, potable para el campo, que puso fondos, la policía que puso un móvil, y la fundación de lucha contra la lactosa de Tandil, que puso otros medios, comunicaciones y demás, se puso un patrullero con personal policial que empezó a recorrer, a recorrer los caminos. Bueno, nos dimos cuenta que el delito mermó, gracias a esa recorrida, entonces nos entusiasmamos, ahí es cuando constituimos nuestra mesa, esta mesa de prevención de delitos rurales, donde están integradas las cuatro entidades madres, las cámaras consignatarias, el mercado de liniers, acopiado de cereales, y bueno, empezamos a peticionar a las autoridades, que es un derecho constitucional que tenemos todos los habitantes, pidiéndoles que se implementaran, o se institucionalizaran, esta especie de patrullas rurales. Nacieron, nacieron en los pueblos, en algunos pueblos al principio, viendo cómo era la experiencia, no nacieron bien, no nacieron como nosotros queríamos, porque nacieron dependientes del comisario del pueblo, todos sabemos que el comisario del pueblo privilegia la seguridad urbana respecto a la rural, y a estas patrullas incipientes rurales empezaron a ir el peor móvil, la peor gente, había rotación de personal. Era el castigo ir para ahí. Era una especie de castigo ir para ahí. El peor tipo, el que más no querían, lo mandaban al campo. Y a veces, ese móvil con ese peor tipo, que estaba en el campo, cuando había que cortar una calle porque venía el carnaval, o porque había que cuidar el partido de fútbol, lo sacaban del campo y lo mandaban al pueblo. O sea que, esta lucha llegó a unos cuantos años, y en el año 2011 logramos que se conformara lo que se llama Superintendencia de Seguridad Rural. Es decir, un organismo especializado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con un comisario general en la cabeza, que era específicamente para el campo. Nacieron, la Provincia de Buenos Aires tiene 135 partidos, de los cuales rurales hay, con predios rurales, digamos, hay 104, 105. Hoy funciona en cada uno de ellos un CPR, Comando de Prevención Rural. ¿Ya podían bajar los índices delictivos? Bueno, a través de un trabajo de largo aliento, porque primero teníamos que lograr especializar a esa policía, que generara confianza en la gente, mediante una serie de políticas y acciones que hicimos, hoy en día podemos decir que el delito rural bajó sustancialmente, y además lo más importante es que tenemos un porcentaje de casi el 70% de esclarecimiento de los delitos cometidos en el campo. Y eso no es solamente por el accionario de la policía, que camina 9 horas diarias, 6 nocturnas, 3 diurnas, sino que además esa generación de confianza hizo que la gente diera información a la policía que antes se la quedaba. Entonces la policía con esa información puede investigar y hace que los delitos se esclarezcan. Porque además esta policía no solamente hace prevención, sino que también investiga los delitos que no se cometen. Tiene esa doble... Claro, por eso pueden llegar a este esclarecimiento. ¿Y cómo es la situación en Tucumán? Bueno, en Tucumán tenemos... Nosotros en el pasado había una fiscalía que estaba encargada directamente de los delitos rurales, que eso se había logrado mediante un trabajo que había realizado antiguas comisiones de actividad. Era la décima exactamente con el fiscal Herrera. Y con ellos habían logrado centralizar los diferentes delitos rurales que teníamos en la provincia y de cierta forma se le podía dar mayor continuidad. Hoy la gente en el campo va, realiza una denuncia y esa denuncia muchas veces se pierde en la misma comisaría y no llega a las fiscalías o si llega no hay quien las empuje. Y muchas veces una persona cometió 10 delitos y puede estar dividido en 10 fiscalías distintas, en vez de poderlas unificar en un solo lugar y poderlas manejar. Y alguien que le dé una mano, que el productor produzca, que la gente del campo se quede en el campo, pero que sepa que si hace una denuncia, esa denuncia llegue. Hoy el problema principal que tenemos es que la gente perdió su confianza en la denuncia, pierde la confianza en la policía. Yo creo que el problema está en que no estamos haciendo las denuncias. Y hay que ponerse, concientizarse sobre la situación y realizar las denuncias. ¿Ustedes pudieron hablar de esto, por ejemplo, con el Ministerio Público Fiscal o con el Ministro de Seguridad? Nosotros como Sociedad Rural de Tucumán estamos en contacto con un rango alto de la policía el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Producción nos escuchan al respecto. Es más, se vieron bastante optimistas con la realización de este proyecto que estamos realizando junto con la Sociedad Rural Argentina. Y estaban muy confiados de que esto iba a salir muy bien. Pero siempre tenemos limitaciones o algunos problemas del por qué no se hacen las cosas. Y siempre es un problema ajeno o mayor. ¿Qué explicaciones reciben ahí? Que no hay fondos o que no tienen gente, no tienen patrullas. ¿En su momento ustedes qué plantearon? ¿Más seguridad, más presencia? ¿Este tipo de rondas también? Hoy nosotros lo que estamos logrando mediante la comunicación directa con ciertos, con esta gente de la policía, ellos, a mí me informan a la Sociedad Rural, como Sociedad Rural me informan de algún delito y yo directamente se lo hago llegar a ellos y ellos después me van pasando el desarrollo de esto, los operativos que van realizando, si hacen allanamientos o diferentes casos que requieran de algún seguimiento. Y que la gente vea que la gente, que la policía, no quiero decir que la policía esté bien o esté mal, pero creo que hay gente que es buena y creo que hay que ayudarlo a que esa gente buena pueda trabajar bien. ¿Y el delito más habitual, el que más afecta al productor tucumano, cuál es? ¿El que más nos preocupa a ustedes? Y, como te digo, hoy en lo que es denuncias realizadas, son muy pocas, pero bueno, hoy se ve mucho, mucho tiempo hablamos de lo que era Vigeato, pero hoy vemos, hay redes de carnicerías que son mafias gigantescas que llegan hasta matar gente o lo que sea, digamos, no estoy haciendo una denuncia pública ni nada por el estilo, ¿no? No, 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 claro, claro. Pero se manejan cosas y atemorizan a muchas personas del interior que muchas veces terminan sin hacer nada porque tienen miedo a represalias físicas, ¿no? ¿Notan ustedes una desinversión, como hablaba recién el doctor Vieira, con respecto a esta situación de peligro y de riesgo que implica la inseguridad también en la zona del campo? Antes, esta comisión de delitos rurales que trabajaba antes con la Fiscalía número 10, ellos, mediante ciertos mecanismos, accedían a vehículos para llegar a ciertos lugares, al campo, si eran para ir al cerro, motocicletas, y era un personal muy capacitado para hacer este trabajo. Hoy lo que vemos, que con lo difícil que es conseguir gente que trabaje en el campo, es muy difícil conseguir gente, o sea, de esa gente capacitada, que pase a ser un oficial de la policía y que tenga el conocimiento para llegar a lugares extremos y saber del manejo de animales. No puede ser cualquier policía, tiene que ser una persona que ya ha tenido algún tipo de vínculo para conocer códigos, para conocer áreas, geografía, etcétera, etcétera. Hasta la misma gente del lugar. Hoy muchas veces hablábamos de eso, del conocimiento rural, pero hoy el espectro es muy amplio, porque tenemos las drogas en los pueblos, y que por ahí muchos nos dicen que los productores hablamos mucho de lo que es, sí, si te robaron el glifosato, o si te robaron un animal, o lo que sea, pero la inseguridad, oye, la brecha es mucho mayor. Claro. Es mucho mayor, y le toca a la gente que vive en los pueblos, las cuales trabajan muchas veces para los productores, o no, pero la brecha de violencia es muy grande. Esta pregunta es para los dos, ¿cuánto influye en esta situación de inseguridad el mal estado de las redes de caminos secundarios y terciarios, que son los que conducen a mucho los establecimientos agropecuarios tucumanos y argentinos? Bueno, yo puedo decir que sí, nosotros hemos puesto el énfasis en la prevención, y la prevención significa recorrer caminos rurales, obviamente si los caminos están intransitables, es imposible transitarlos. Claro. O sea que la prevención, en ese sentido, tiene un inconveniente grave que es no poder circular por los caminos. Sí. Entonces, pero tomando un poco lo que él estaba contando, respecto a las fiscalías, nosotros hace muchos años también veníamos pidiendo la creación de fiscalías temáticas, porque tenemos una policía que tiene que ser especializada, porque además investiga, pero tenemos que tener fiscales especializados. Claro. No todo abogado que sale de la universidad conoce el tema rural. Sí, claro. Entonces, en los últimos temas, hace dos años, se incorporó voluntariamente a nuestra mesa el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires. Ajá. Y él, consciente de la falta de capacitación de los fiscales, empezó a hacer jornadas de capacitación a fiscales, donde las entidades intervenimos dando charlas en nuestros temas de especialización. Así también las damos a las policías, que el año pasado hubo en Buenos Aires, en Mar del Plata, el primer Congreso Nacional de Policías Rurales del país, donde estuvieron representantes de Tucumán. Salvo Tierra del Fuego y San Juan, estuvieron de todas las provincias. Sí. Y ahí aprendimos a conocer que realmente no todas las provincias tienen policías rurales, casi ninguna hace prevención, muchas se limitan exclusivamente al abigiato y muchas están destacadas en parte de la provincia y no en la integridad de la provincia. Entonces, bueno, la idea es un poco trasladar esta experiencia nuestra, porque realmente hay una íntima relación, íntima, íntima, entre la seguridad rural, la seguridad alimentaria y una producción agroganadera sustentable en capacidad para afrontar este desafío de la demanda de alimentos. Obviamente conocemos las diversidades de las realidades y de los intereses de las distintas provincias, pero evidentemente tenemos que generar algo para prevenir, para que la seguridad rural evite este tema, estos problemas que aquejan a la producción y que están limitando la capacidad exportadora del país. Entonces, ese sistema, yo lo tengo en la cabeza y es un organismo nacional, un ministerio de seguridad rural. Pero bueno, esto es para tirar en otro ámbito, ya lo hemos tirado, hemos estado en reuniones con Patricia Bullrich, generándole un documento. ¿Y qué respuesta tiene? Porque cuando planteamos abrir un ministerio, es bastante ambicioso. El tema es un tema ambicioso. Por eso es que realmente si empezamos por Tucumán, seguimos por Salto, por Córdoba y generamos esta necesidad de arriba para abajo y de abajo para arriba, en algún momento lo vamos a lograr. A veces es difícil convencer a los funcionarios cuando no conocen el tema, cuando a veces están sentados atrás de un escritorio y no conocen la realidad del campo. O cuando no tienen nada en registro, como ustedes decían, si no hay denuncias concretas en las ministerias, no se puede cuantificar. Las denuncias tienen, en la provincia de Buenos Aires, las estadísticas eran malísimas porque se denunciaba el 40% de los delitos. Salvo los delitos de cifra blanca, como le llaman, que es cuando hay una compañía de inseguro, si uno tiene que hacer la denuncia para ir a... Los demás delitos, la gente iba a una comisaría a hacer una denuncia, que le habían robado esto, siéntese, yo lo voy a atender, se pasaba 4 o 5 horas, lo trataban mal, y a la segunda vez no volvía, porque el tipo perdía sus olas de trabajo estando todo el día... Y tenía que hacer por ahí ciento y pico de kilómetros para ir a la comisaría. Ahora, se van a reunir ustedes en general, ¿no? La sociedad rural de Tucumán con la presencia del doctor Villaira. ¿Van a armar algún tipo de plan de programa para presentar a las autoridades de la provincia? La idea de todo esto, bueno, se invitaron a las diferentes instituciones, desde productores, a la Federación Económica, a productores como nosotros, a Pronor, y a diferentes instituciones, para que nos acompañen en esto, lograr con toda esta reunión que estará finalizando mañana, y aprovecho también para invitar a todos los productores hoy a las 4 de la tarde en la sede de la sociedad rural de Tucumán, para que ellos vengan y nos cuenten sus experiencias, para seguir ahondando en esto de cuáles son los diferentes problemas por los cuales llegamos a tener, que por ahí no están hechas las denuncias y lo podemos tener cara a cara. Y también otro tema muy importante que me estaba olvidando también del tema de los delitos son las usurpaciones. Que por ahí uno cuando habla de usurpaciones, hoy lo veíamos en el diario, en la Gaceta, lo veíamos que salía Sebastián Jovelina hablando sobre las usurpaciones en el Cadellal, pero... y uno lee usurpaciones y por ahí asocia a grandes productores, asocia a lo que... por ahí se desvía, pero le pasa a mucha gente y a pequeños productores, y entonces es algo que hay que abordarlo... Sí, lo dejan muy bien, lo fuera deja del circuito económico, porque le usurpan un campo chiquitito y no pueden producir más y... Pero eso no es usurpar, eso es otra cosa, entonces solo usurpación puede ser si es un campo grande o no, y hay un tema medio político en el medio que no sé por qué uno avanza o no sé cuál es el problema, pero... Se lo va a poder discutir esta tarde. Se podrá discutir, sabremos puntualmente de cara a cara, como les dije hace un rato, cuáles son los problemas que estamos teniendo hoy principalmente y presentarle mediante todas las instituciones a cada uno de los partidos políticos, aprovechando que vienen elecciones, a cada uno le vamos a presentar un proyecto para ver si les interesa incluirlo en su... Quería agregar, si me permiten, una cosita más. La seguridad no es un resorte exclusivo de la policía, sino en la prevención de la seguridad tenemos que aportar todo, la policía y los particulares. Y lo que hicimos en la Provincia de Buenos Aires es algo que hoy le llaman PPP, Participación Pública y Privada, de lo que nosotros le iniciamos desde el principio, porque de los 107, 108 CPR que hay, el 90% funciona, están sus destacamentos en predios de las sociedades rurales. Las sociedades rurales aportan combustible a los móviles, una serie de elementos que sin esa participación privada no funcionaría. O sea que esto nos tenemos que involucrar todos, las entidades, los particulares, las sociedades rurales, junto con, por supuesto, que los aportes que nosotros hacemos están perfectamente controlados, el destino del combustible es para los móviles, eso está bien llevado. Entonces, tenemos que juntarnos con las autoridades y decir qué ponen ustedes y qué ponemos nosotros. Pero el trabajo es este. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Por favor, muchas gracias.